Francieli mami, estoy desesperado en esta casa Me quieres dejar sola, tu no te vas Zorro negro sufriendo por ti mami La gente comenta que tú no me quieres Que tú no me amas Después que yo te di mi cariño, mi amor y comprensión Dicen por ahí que tú tienes otro Que tú tienes otro, es por eso que quieres dejarme en la soledad Que no, que no, tú no te vas Dije que no, tú no te vas Ya acerqué la casa y cerré la puerta, cerré la ventana Tú no te vas, dije que no Tú no te vas, que no, que no Tú no te vas, tienes que matarme para salir de aquí A mí tienes que matarme para salir de aquí Que no, que no, tú no te vas Tú no te vas, tienes que matarme para salir de aquí Dicen por ahí que tú tienes otro Que tú tienes otro, que tú tienes otro Y es por eso que quieres dejarme en la soledad Ay no, tú no te vas, que no, tú no te vas Tú no te vas, ya acerqué la casa y cerré la puerta, cerré la ventana Tú no te vas, tienes que matarme para salir de aquí A mí tienes que matarme para salir de aquí A mí tienes que matarme para salir de aquí Tú no te vas, tú no te vas Te dije que no, que no te vas Te dije que no, tú no te vas Y es fácil, déjame solo Aquí en esta casa Tú estás loca Mátame mejor Tú no te vas Te dije que no Arránzame la vida